y ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y veamos cuál es el mensaje del día si quieres algo lucha por ello no aplica para cuando sea algo no te quiere pues sí señores definitivamente hay que saber elegir nuestras batallas y nos vamos con el homenaje de nuestra carina al tío simón no sin antes recordarte que chic magazine es presentado de lunes a viernes a las 5 de la tarde con reposiciones a las 9 y 12 de la mañana por el venezolano tv canal 81 de concas en miami el venezolano tv en la web y el venezolano punto es en españa y el resto de europa recuerda seguirme en mis redes sociales arroba norma y saba en twitter facebook e instagram carina y tonada de luna llena será hasta la próxima chao chao estamos contigo venezuela y y y y y y Yo vi de una garza morada, dándole combate al río, así es como se enamora, tu corazón con el mío, yo vi de una garza morada, dándole combate al río, así es como se enamora. Así es como se enamora, tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, luna, luna llana, vengo ante el río, hay luna, luna llana, vengo ante el río, Manda muchacho a la casa y me traes la carabina allá, Manda muchacho a la casa y me traes la carabina allá, La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde, la luna me está mirando, Ayer tarde, la luna me está mirando, luna, luna llana, vengo ante el río, así es como se enamora, Luna, vengo ante el río, así es como se enamora, vengo ante el río, así es como se enamora, Luna, 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 vengo ante el río, así es como se enamora, Venezuela te extraño, Venezuela te extraño, Este programa fue presentado por Orlando Salón and Spa Tic Más Tic Más